Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vamos a hablar sobre Podemos, no solo su ruptura con su mar, sino su camino hacia la desaparición. Creo que está bastante claro que Podemos se ha autodestruido y que va directamente hacia ese camino, hacia su fin. En primer lugar, Podemos y su mar, su relación es ya irreconciliable, está totalmente rota. Los de Podemos se han dado cuenta de que estar dentro de su mar es su fin, es su desaparición. Se están disolviendo dentro del partido de Yolanda Díaz. Fue una estrategia para sobrevivir un poco más, sí, pero es una estrategia que los lleva al fin. Deben desligarse totalmente de su mar. Pero ¿qué pasa? Que es que ya han perdido tanta credibilidad que ya ni siquiera se creen sus amenazas. Podemos dijo, oye, o nos hacéis casito o vamos a votar contra los presupuestos. Tienen capacidad para tirar los presupuestos abajo. Y ahora sale una del Partido Socialista que dice que no se cree esto, que los de Podemos vayan a ir en contra, que vayan a tirar los presupuestos. ¿Por qué no se lo cree? Porque si hacen esto, los socialistas ahora empezaron a hacer campaña contra Podemos, dirán que están aliados con la derecha, etc. ¿Qué salida tiene Podemos? Pues lo tiene bien complicado. Porque ahora mismo no hay realmente referentes dentro de este partido. La imagen de Irina Montero está muy, muy destruida. Belarra, vamos, lo mismo. ¿Cuál es la solución para Podemos o el intento de solucionar esto? Probablemente sea la vuelta de Pablo Iglesias. Pero yo lo veo como un movimiento muy, muy desesperado. Porque no creo que su vuelta vaya realmente a arreglar algo dentro del Partido Podemos. Ojo, yo no quiero que Podemos vuelva a ser un partido con muchos votos, etc. Para nada, ¿no? Pero estoy poniéndome en esa situación. La vuelta de Pablo Iglesias también sería atacada, ¿no? Como diciendo el machismo que hay en Podemos, ¿no? Que tiene que volver el líder, el macho alfa, para resucitar al partido. Así lo pintarán los enemigos de Podemos, ¿no? Y como lo verán los votantes, ¿no? Sustituir como líderes a Irina Montero, que es una mujer, y sustituirla por Pablo Iglesias. Un partido que ha exaltado tanto el feminismo radical. Probablemente no lo vean bien. Y probablemente hiciera que muchos votantes de los que quedan se vayan hacia el partido de Yolanda Díaz. También cabe destacar una entrevista que le hicieron a Pablo Iglesias hace poco, en la que se arrepentía de haber dado tanto poder a Yolanda Díaz. Recordemos que Yolanda Díaz está donde está. Está, es vicepresidenta del gobierno y ministra de trabajo gracias a Pablo Iglesias. Yolanda Díaz, pues, es así. ¿Se arrepiente de haberle dado tanto poder? Pues haberlo pensado antes, ¿no? No han actuado con estrategia. Y al final le han dado poder, han confiado en ella. Y Yolanda Díaz se ha comido a Podemos. Sumar se lo ha tragado totalmente. Y yo creo que es el fin de Podemos. Hagan lo que hagan, tomen la estrategia que tomen. Creo que no van a poder salvar al partido. Puede que puedan alargar esta situación. Pero yo creo que todo el mundo ve claramente que Podemos va en caída libre. Va en picado sin paracaídas. Y ojo, eso no significa que Sumar vaya a convertirse en un nuevo partido que vaya a durar mucho tiempo. Yo creo que Sumar, pese a que se convertirá en el líder de la ultraizquierda, no durará tampoco mucho más. Dudo mucho que ese partido también vaya a triunfar demasiado. Creo que la ultraizquierda va a caer porque realmente el PSOE se ha convertido en ultraizquierda. Con lo cual, simplemente eso. Podemos va a desaparecer. Es el fin. Estamos ante la autodestrucción de Podemos. Y le quedan pocos meses, diría yo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!